Para el que vara, párelo ahí que vamos a hacerle un vacile aquí, que ahora viene un petardo de los efectivos y dice Rosa que linda eres, Rosa que linda eres, Rosa la pegajosa Rosa la policía nacional, lo último es Saya, Rosa la pegajosa Sargento Vergara, aquí no vamos a repetir música porque aquí si hay compadre Y tienen los nuevecitos de Saya, los nuevecitos Este si lleva placa compadre Compadre, escucho, aquí lo que hay es música Lo que pasa es que hay que ponerle bastante placa porque con la bilatería que hay aquí en esta jena Compadre, no hay que darle avalacha a los piratas Que graben con placa, si lo quieren Y eso no va, compadre Ella se pega, mamá, como un mosquito, como poco a poquito Y eso no va, compadre mono, no va Rosa la pegajosa Otro, 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 otro En silla con un saludo a todos los barrios por los cuales ha hecho su vida triunfante La quinta, narizio, con la boquilla, la maría, la cantelaria, loma del diablo y el pomerino Compadre Y el que no se agarre Y el que no se agarre El revés, el revés de se lo llevan los cachos Currucha, 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 currucha Que hay una nena Que está más buena, compadre Que está más buena Y eso no va, compadre Agente del Tilo Junior Padre Alquibardo Alexander Elmanco El hombre lo ha muestro bacano, elegante Bueno, compadre, también saludando de manera muy especial A mi compadre Chamba Agente de Gemini Estéreo, compadre Me dijo Martínez, mi compadre y el cachureto Compadre, también a la gente del Tilo Mi compadre José Quecé Oye, mi compadre Rune Con su subida Y la Ibalache Ibalache, papá El hombre lo ha muestro bacano, elegante Y la Ibalache, también a la gente del Tilo Y la Ibalache, también a la gente del Tilo Y la Ibalache, también a la gente del Tilo Saludando a mi compadre Blader Imagínate Besa en Cartagena El rebelde El rebelde El rebelde